Así que bienvenidas, bienvenidos y vamos a divertirnos. El Improciencia es este evento que el Ciber hace, como os ha comentado Marga, en la Semana de la Ciencia. Lo que vamos a hacer es un pequeño juego en el cual vosotras y vosotros también vais a sumar vuestras ideas, ¿vale? Yo soy María Ángel Bonnaty y trabajo en un grupo de cronobiología de la Universidad de Murcia. Y yo soy Marina y trabajo en la Universidad de Salamanca. Voy a abrir la ventana que llegará a mi mensaje. Voy a abrir la ventana con... Con la mano, claro. Bueno, pues yo creo que voy a utilizar entonces el componente de la llamada. Pero nosotros no nos íbamos a quedar parados porque somos científicos. Desde nuestras casas empezamos a pensar cómo podíamos investigar esta enfermedad. Bueno, pues yo sé que Ángeles trabaja en los ritmos circadianos. Por qué, por ejemplo, por qué por la mañana estamos más activos para hacer ciertas cosas. Yo decidí ser investigadora cuando estaba más o menos en bachillerato, que creo que es más o menos vuestra edad, ¿no? Trabajan más de 20 grupos de investigación, juntos en toda España. Pues mira, la medicina de precisión tiene como objetivo personalizar la atención médica para que se adapte a cada individuo. Imagínate que pudiésemos crear un tratamiento específicamente para ti. Y para ti, y para ti, y para aquel del fondo, y para todos vosotros. España está entre los países más longevos, pero también entre los que tiene mayores tasas de discapacidad entre la población anciana. Nada, que muchas gracias, que espero que hayáis disfrutado y que alguno de vosotros o vosotras que acabéis siendo científicas o científicos y que vengáis aquí a contarnos lo que estáis investigando. Muchas gracias. Gracias.